Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hace un mes, cuando se conoció la decisión de liquidar la comisionista Interbolsa, se pensó que eso iba a pasar sin pena ni gloria, que no se iba a afectar el sistema y que tampoco a la holding de la cual formaba parte esa comisionista, pues no le iba a pasar nada. Un mes después, las cosas han cambiado, la holding se ha visto afectada al sistema también y los accionistas mayoritarios de Interbolsa acaban de ser denunciados penalmente por haber cometido una cantidad de delitos, entre los cuales está en la estafa el abuso de confianza. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ellos, los accionistas de Interbolsa, los accionistas que son Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz, dicen, sobre todo los Jaramillo, que realmente se actúan de buena fe. Esa fue una entrevista que dio Rodrigo Jaramillo, el presidente del grupo Interbolsa, a la revista Semana. Y allí también dijo que todo se redujo a un error de equivocación. Bueno, se equivocaron haciendo un negocio, pero que la plata está y que no se preocupen porque ellos van a cumplir con su patrimonio. La verdad sobre lo que pasó en Interbolsa todavía no lo sabemos, pero vamos a tratar de dilucidar cuáles fueron las causas que produjeron Interbolsa y qué podemos hacer para evitar que nuevamente nos sucedan este tipo de escándalos que afectan a tantos colombianos. Para que sepan quiénes son los que van a participar en esta mesa, les tengo preparado esta nota. El pasado 2 de noviembre, la superintendencia financiera intervino a la firma comisionista Interbolsa y días después ordenó su liquidación. Desde entonces se ha desatado un escándalo financiero cuya magnitud aún no se ha podido calcular. Solo se ha sabido que muchos clientes que tenían su dinero en esa comisionista terminaron con depreciadas acciones de fabricato sin que ellos lo supieran. Esto sin entrar a tocar el tema de posibles autopréstamos denunciados por el tiempo que se habrían hecho los dueños de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, su hijo Tomás, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz. ¿Por qué se produjo el derrumbe de Interbolsa sin que ningún mecanismo de control lo hubiera detectado a tiempo? ¿Qué falló? ¿Hay problemas estructurales que permiten que cada 10 años se protagonicen escándalos financieros como el de Interbolsa? Para esclarecer estos interrogantes están invitados esta noche. Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, tiene anunciado para mañana un debate en la Cámara de Representantes sobre Interbolsa. María Inés Agudelo, directora de Fogafín, ella es la encargada de la liquidación de la comisionista de Interbolsa. Carlos Alberto Sandoval, expresidente de la Autorreguladora del Mercado de Valores, ente de control privado creado por el sector para vigilar a las firmas comisionistas, en su momento sancionó a proyectar valores, firma integrada por los socios de Interbolsa, la cual fue finalmente liquidada. Luis Eduardo Caicedo, trabaja en el bufete de abogados de Jaime Granados, en representación de los administradores del Fondo Premium de Curaçao, demandó a Rodrigo y Tomás Jaramillo, a Juan Carlos Ortiz y a Víctor Maldonado, por haber utilizado presuntamente los dineros de esos fondos para hacerse autopréstamos. Y Gloria Valencia, editora económica de la revista Semana. De nuevo aquí estamos en Semana en Vivo, estamos en este tema tan complicado, tan difícil de entender, porque todo lo que tiene que ver con el sector financiero como que pertenece siempre a una burbuja y a una cierta élite, ¿no es verdad?, del mundo empresarial. Y la idea es un poco aplatanar, si se puede decir, el debate para que la gente entienda. No me mime mal, doctor Gaviria. Sí, un poco para entender qué fue lo que pasó. Hay mucha gente que en este momento no sabe qué va a pasar con su dinero y me parece que es importante esclarecer ese tema. Yo por eso quería comenzar preguntándole al doctor Luis Eduardo Caicedo, que es el representante aquí del bufete del doctor Jaime Granados, ¿en qué consiste, qué encontraron y en qué consiste esa denuncia penal que ustedes hicieron contra los accionistas mayoritarios de Interbolsa? Bueno, básicamente tenemos que recordar que a la oficina del doctor Jaime Granados la contrata el director del fondo premium. Una vez arrancan unos temas coyunturales que afectaron directamente el fondo, cuando viene la intervención de Interbolsa, pues eso genera una crisis en el mercado que afectaba directamente al fondo. El director del fondo decide contratar a la oficina de Jaime Granados y desde ese momento hasta a la fecha hemos venido adelantando primero un levantamiento de información muy cuidadoso. Nos habíamos establecido unos términos donde pensábamos que alrededor del 10 de diciembre íbamos a tener una información consolidada para poder entender en detalle. ¿Pero qué encontraron? Pues básicamente nosotros de la información empezamos a analizar una información previa de algunos montos y esa información llevó a establecer unas conclusiones previas, específicas, que fueron lo que arrojó con la demanda penal que se presentó. ¿Qué es qué? La semana pasada. Ahí se han encontrado unos movimientos, básicamente los delitos se han establecido en abuso de confianza, concierto para delinquir, hay unos delitos relacionados con el código penal frente a la intervención de la bolsa. Ustedes dicen que habría presuntos autopréstamos. Claramente se han hablado de autopréstamos en el sentido que muchos de los recursos del fondo se utilizaron para hacer préstamos a compañías donde se encuentran vinculados Víctor Maldonado, Jaramillo y Ortiz y esas decisiones previas, pues no obstante, no estaban en el cronograma, pero ante la necesidad de esclarecer los hechos encontramos algunas situaciones que nos obligaron a tomar las decisiones de presentar la denuncia. Desde el momento en que se presentó la denuncia a la fecha, pues claramente hemos seguido trabajando y recaudando información y hemos encontrado mucha más información que soporta la demanda. ¿Y qué tiene que ver? ¿Que nos pueda contar qué? Pues mira, básicamente, pues el tema creo que se ha manejado ya en los medios, hay mucho conocimiento frente al tema de los préstamos a las compañías de los inversionistas, los vinculados. ¿De Víctor Maldonado? Compañías de Víctor Maldonado. ¿Cuáles compañías? Pues hay unas compañías, está Sumo, está Helados Modernos, Tres Palmas y asimismo hay otros préstamos que hay que entrar en este tipo de situaciones, hay que ponerlos bajo la lupa, que es lo que estamos haciendo, hacer la trazabilidad de las operaciones. Hay préstamos a Easy Fly, que es una compañía donde también hay intereses de Interbolsa. Entonces, toda esta información que hemos venido recaudando y la que recaudamos día a día nos hace ver que la denuncia que se presentó con hechos concretos, pues la hemos venido encontrando más situaciones que creo que son necesarias entrar a revisar. María Inés, usted como la persona que es encargada, la encargada pues de la liquidación de la comisionista de Interbolsa, ¿cuál es su percepción? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues María Jimena, nosotros lo que la labor que venimos haciendo desde hace un mes es justamente revisar, primero nombrar al doctor Arguello, a Ignacio Arguello, que es el que está llevando a cabo la liquidación, desde el momento en que se recibió de parte de la superintendencia la orden para liquidar, lo que se ha hecho y lo que hemos estado haciendo es, más que entrar a averiguar qué fue lo que pasó, es tratar de hacer una liquidación lo más ordenada posible. Esta es una empresa, esta era una empresa muy grande, muy importante en el mercado de valores y por lo tanto era importante... ¿El 35%? Sí, exacto. ¿Del mercado nacional? Y eso digamos, fíjese que un mes después, la caída en los montos transados pues es como resultado de eso, pero lo importante ha sido como tranquilizar y decirle a los inversionistas, estamos haciendo el mejor trabajo posible para poderles devolver sus recursos y yo creo que en ese sentido las autoridades, y de esto hablo del Banco de la República, la superintendencia, la propia bolsa, pues se han movido para que la interrupción que generó esta liquidación pues se haga de la mejor manera posible. Y en esas estamos. En este momento, digamos, más o menos la Interbolsa tendría unos 22 mil, más o menos unos 22 mil clientes, de los cuales reclamaciones se han recibido, un poco más de 9 mil 200 reclamaciones y poco a poco y de acuerdo con un programa pactado, establecido, se les han ido devolviendo recursos a los clientes. Esos clientes han sido más o menos unos, un poco menos de 4 mil clientes, o sea, se está avanzando. En eso nos hemos concentrado. A medida que vaya avanzando el tiempo, pues se va dilucidando más que lo que hay ahí. Sí, pero no me pudo contestar qué es lo que pasó. No, esa no. Esa se la dejo a mis compañeros acá de mesa. Ah, caramba. Bueno, Simón. Mañana usted hace un debate, ¿no es verdad? En la cámara. En la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué va a ser parte de su debate? ¿Qué pasó? Yo diría esto, digamos, en tres temas. Sí, digamos, uno lo podríamos llamar un DMG para la aristocracia de este país. Lo otro lo podrías llamar autopréstamos al estilo Grupo Miquelsen de los ochentas. Eso me parece también, que era también para la aristocracia. Y tercero es el absoluto colapso de todos los mecanismos de vigilancia y control frente a lo que concernaba Interbolsa. Bueno, en el primero, digamos, tanto Juan Carlos Ortiz como diferentes amigos de Interbolsa, fueron sancionados por la Bolsa, por lo que llamamos abuso de posición propia. ¿Qué es posición? Pero es Juan Carlos Ortiz, no. Juan Carlos Ortiz. ¿Los demás no? No, ni Víctor Jaramillo, ni Tomás Jaramillo, ni Rodríguez Jaramillo, ni Víctor Maldonado. Solamente Juan Carlos Ortiz. Pero la cultura, si lo vamos a hacer un símil, digamos que Juan Carlos Ortiz es el cerebro, Rodríguez Jaramillo y Tomás Jaramillo son las relaciones públicas y la ordenación del día a día, y Víctor Maldonado es el capital. Pero la cultura corporativa de lo que es Interbolsa es una cultura corporativa permeada por el constante y recurrente abuso de la posición dominante, de la posición propia, o abuso de la posición propia. ¿Eso qué significa? Significa que ellos toman inversiones como personas naturales o a través de empresas que controlan y utilizan los recursos del público, bien sea a través de la comisionista o de las carteras colectivas, para enriquecer las posiciones que toman. Eso es una tesis que hemos venido trabajando y que comprobamos ya en un debate y que yo creo es una de las importantes conclusiones que va, sin duda, va a llegar a la Fiscalía. El segundo punto en materia de autopréstamos o, digamos, o el componente de MG de esta historia es una simulación de transacciones entre empresas que Jaramillo, Maldonado, Ortiz controlaban, a través de las cuales creaban liquidez para acciones que no la tenían y afectaban el precio de las acciones de una manera falsa, como pasó con Fabricato, que es el detonante, pero como lo ven haciendo con una serie de acciones. ¿Y con qué otras acciones, perdón? Pues con la Bolsa Mercantil de Colombia, por ejemplo, donde los mismos personajes que vemos en este proceso aparecen también en ese episodio. Pero hay una serie de empresas vinculadas al grupo Interbolsa con las cuales también ellos trabajan de esa naturaleza. El segundo tema es un tema de autopréstamos, un tema de autopréstamos muy presente en el fondo premium, donde se simula una empresa extranjera para captar en Colombia e invertir en Colombia, donde estos recursos acaban en las transacciones o en las empresas vinculadas a Tomás Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz. Tercero, que es el tema de la vigilancia e inspección. Pero se lo dejo eso después de esta pausa, porque si no aquí nos cortan. Ya volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo. No se vayan. No se vayan.